¡Desde las gradas! Quien es un pescador deportivo y nos va a comentar acerca de su experiencia pescando en la península de Paraguaná. ¿Cómo está señor Luis? Bienvenido a Desde las gradas. ¿Qué puede decirnos acerca de su experiencia pescando en la península de Paraguaná? Bueno, realmente es algo distinto. No había tenido todavía la oportunidad de venir a la península. Sí se nota que hay cierta variedad de peces. Aparte de la península de Paraguaná, ¿usted practica este deporte en otro lugar en el Estado de Zulia? Por supuesto. Nosotros en Maracaibo tenemos un grupo de pesca. Se llama Maracaibo Fishing Club. Nosotros tenemos alrededor de 15, 16 salidas entre ríos, el lago de Maracaibo. Y siempre buscamos la variedad, la variedad constante de la pesca y de los peces. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca acá en mar abierto y la pesca que se realiza en el lago de Maracaibo? Por lo menos en el lago se hace directamente con el bote. Salimos un lago adentro, por decirlo de alguna manera, y hacemos la pesca de anzuelos. ¿Qué tipo de técnica utiliza para pescar acá y que tenga alguna diferencia con el tipo de técnica que utiliza para pescar en el lago de Maracaibo? La pesca de orilla aquí la hacemos con caña, más que todo. Yo me destaco más por pescar con anzuelos, y en este caso con la caña. A diferencia de pescar en el lago de Maracaibo o en algún río que es directamente con un cordel, por la situación del espacio del bote. Con respecto al tipo de pesca que capturan acá en la península de Paraguaná en mar abierto, a diferencia del que capturan en el lago de Maracaibo, ¿qué nos puede comentar? Por lo menos el tamaño de los peces. Los peces que son de mar abierto son más grandes, pesan más obviamente, la captura es un poco más difícil, hay más lucha, el hombre con el pez. Ahí es donde realmente notamos lo que es el deporte como tal. En el lago de Maracaibo los peces son más pequeños, pero no se le quita el sazón que tienen a la hora de jalar. ¿Qué tipo de peces capturan acá y qué tipo de peces capturan allá? Aquí estoy viendo variedad, aquí veo el pampatar, que nosotros algunos los conocemos como palometa, hay pulpo, hay calamar, hay jurel, cosas que se ven poco en el lago. En el lago sí hay otro tipo de pesca y es una pesca más comercial, porque es la curvina, el robalo, el bagre y otras especies que no son tan abundantes como las primeras que te nombré, pero sí hay cierta variedad de peces en el lago de Maracaibo. ¿Qué le diría a un fanático, a un televidente que esté viendo en este momento el programa y desee venir a pescar en Paraguana o en Maracaibo? ¿Qué recomendación le daría para que se pare de la cama y salga a pescar? Bueno, si viene a pescar en la península, tratar de contactar un sitio donde llegar, por lo menos nosotros hicimos los contactos pertinentes para contactar a un baquiano, ya que nosotros no conocemos los puntos de pesca, no sirvió de guía turístico, no llevó a los puntos, se hicieron efectivos esos puntos. En Maracaibo también hay que buscar esa malicia de visitar sitios distintos como San Francisco, como la Caña Urdaneta, yendo nomás al sur del lago como Barranquita, como Congomirador y buscar lo que son los baquianos del sitio para tratar de practicar el deporte en esa zona. Bueno, muchas gracias señor Luis y continuamos con más Desde las gradas. Amigos fanáticos del deporte, en esta oportunidad estamos con el señor Pedro Trujillo, quien es pescador deportivo y viene desde la ciudad de Maracaibo a la península de Paraguana a practicar la pesca. Señor Pedro, bienvenido desde las gradas, ¿cómo está? ¿Qué nos puede comentar acerca de la actividad deportiva que ha realizado aquí? La actividad deportiva es muy importante aquí, gracias a que tenemos aquí a la gente que nos guía, donde están los puntos, donde están los pescados, tanto como robalos, bagres, pulpos, calamares, distintas especies marinas. ¿Si ha tenido buena pesca en el día de hoy? Si, 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 hemos tenido bastante abundancia de pescados, hemos tenido también coordinación con el guía que nos lleva. ¿Qué tipo de pesca realiza usted? ¿Con anzuelos, con cañas, con chinchorros? Bueno, nosotros tenemos prácticamente cañas de pescar, anzuelos, chinchorros, tenemos infinidades de... O sea, un poquito de todo, pues. Realizan la pesca, un poco de cada cosa. Les invito a todos los que les guste la pesca para que vean y observen cómo se pesca aquí. Muchas gracias, señor Pedro. Y continuamos con más Desde las Gradas. Buenos días, amigos. Seguimos con más Desde las Gradas en esta oportunidad con el señor Reyes Petit. Él es uno de los organizadores de este evento de pesca de orilla en la península de Paraguana, Estado Falcón. ¿Cómo está, señor Reyes? Bienvenido. Un placer. Coméntenos un poco acerca de la organización del evento acá en la península de Paraguana. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la entrevista. Ok, bueno, este evento se hizo por primera vez el año pasado. Un grupo de amigos nos encargamos, o sea, tuvimos la idea de organizar el evento. En homenaje a un señor que se le pasaba pescando con nosotros acá que murió. Y entonces, pues decidimos. Acá no, aquel es la gente que tenga como obtener los implementos de pesca, como es una caña de pescar, y las líneas que se están consiguiendo, las apropiadas para las cañas de pescar, tienen esa ventaja. O sea, pues nosotros decidimos y aquí se acostumbra que se hace una todos los años, pero es por el Baraybé. Y tiene ya 33 años que se está haciendo. Se ve bastante nutrida la participación. De hecho, vemos más de 100 cañas de punta a punta, ¿no? Sí, sí. Pero háblenos un poco acerca de la reglamentación. ¿Cuáles son las reglas que se siguen acá para decir que la pesca es legal? Son cinco premiaciones. El primer premio que corresponde a cualquier especie que se capture, que tenga más kilos, a excepción de lo que nosotros llamamos la botija caca, que es un pez que anda muy pegado todo el tiempo a la orilla, que, por ejemplo, los amigos que tienen la caña no pueden, porque se les enreda aquí, hay mucha piedra. El segundo premio cuenta, pues, en el otro ejemplar, que hay menos peces. Son cinco premios. Los dos últimos premios adicionales son hacia la raya o la botija que más peces. ¿Entiendes? Por lo demás, bueno, los peces tienen un determinado peso, un determinado tamaño, que si es menor a lo que está implementado o lo que se ha estipulado en el reglamento, hay que regresarlos al agua porque no dan con el pesaje. Ok, perfecto, eso es muy importante. ¿Qué tipo de carnada utilizan acá? Se utiliza el camarón, el calamar, la lisa, lo que llaman el guaranaro, hay muchas, muchas, diferentes variedades de carnada. ¿Y qué tipo de ejemplares han sacado en el día de hoy? Bueno, se han sacado, se sacó un pámpano, que es una de las especies que más se busca por acá. Primero que es difícil conseguirlo, es un poco escaso y siempre que se consiguen son de un tamaño más o menos que siempre ayuda para que la persona se beneficie de algo con el tamaño de la endela. Este torneo no especificamos exactamente, o sea, estamos en la captura que más pez, el que tenga más peso. Puede ser un bagre, puede ser un jurel, puede ser un pámpano, puede ser X especie, pero siempre y cuando el que tenga más peso. Entonces, de acuerdo a que se vaya obteniendo el peso, se van nivelando allí los premios. Una invitación, señor Reyes, para la gente del Zulia que nos está viendo y desea venir a pescar en la península de Paraguay. Están cordialmente invitados, ya para el año próximo, si Dios quiere, se tratará de ver a través de una página web, si Dios quiere ir a la Virgen, para nos hacer la invitación y todas aquellas personas que son amantes de la pesca deportiva, de orilla, están cordialmente invitados. Para el próximo año, para el mes de agosto, entonces quedan cordialmente invitados, porque para el próximo año, si Dios quiere, será mejor. Bueno, muchas gracias. Y por acá estaremos cubriendo el evento nuevamente. Muchas gracias, Reyes. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Amigos fanáticos, ya regresamos. Desde las Gradas. Desde las Gradas.